Tenemos que dar un extra más en relación a cualquier otra persona que esté completamente sana y todavía desgastarse de este tipo de dímenes y diletes. Yo haría un llamado a estos compañeros que andan haciendo relajos y huyas. Hay muchas asociaciones que se adhieran a la que mejor les convenga, a la que mejor se empiegan, a la que mejor se identifiquen. Ese sería el resultado rápido. En vez de andar haciendo tanto amoroso, bueno, si yo debo pertenecer a una asociación, pues me voy con esta, con la que ellos se sienten más cómodos. Finalmente, no hay ningún problema en que pertenezcan a cualquiera de las asociaciones que ellos quisieran pertenecer. No hay nada más que presentar un certificado de que estamos discapacitados y llevar nuestras fotos que nos tomen nuestra credencial y punto. Eso es todo. Yo creo que cualquiera lo puede hacer, que no diga, no, es que está bien feliz. No es cierto. Cuando menos yo hablo con mi asociación que es llevar, sí, sencillamente presentamos el certificado médico de cuál es nuestra discapacidad, presentamos la fotografía y nos entrega nuestra credencial. Y desde ese momento ya pertenece nuestra credencial, a la cual no le damos un solo centavo. Nada. Ustedes saben que a cualquier otra cosa que pertenecen hay que dar, hay que dar cuotas cada semana, cada mes, etc. ¿Qué más quieres? Eso está para que cualquiera persona que no tenga ni siquiera un peso puedan reconocer. Y desde ese momento tendrán derecho a todas las prerrogativas que tiene el consejo y la negociación. Esa sería mi llamada. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Cristina. Bueno, mi nombre es Cristina Cirque. Invitar a todas las personas con discapacidad que están hablando en contra de lo que estamos haciendo, pues que se integren a trabajar y que obedezcan, como ya se ha dicho, a los reglamentos, que no brinquen. Y Gerardo es una persona que fue miembro de la asociación DIVAX, si no me equivoco, fue uno de los fundadores. Y a él se le apoyó muchísimo, pero como ya no se le dejó hacer de las suyas, entonces él ya se fue. Y no se vale que ahora nos esté perjudicando y que por él y otras personas ya no nos vayan a dejar participar si es que así fuera o que la maestra Becky ya no se me aconseja. Yo en lo personal, yo soy una persona que trabaja, yo tengo casi 26 años, yo soy masajista. Y desde que se inició la expoventa en el tiempo de Gustavo González y el señor Tejón en el 2003, yo participo y en ningún momento se nos ha pedido una cuota para trabajar ahí en la expoventa de ninguna manera. Yo, con mucho orgullo, yo soy la secretaria de la mesa directiva de DIVAX. Tengo 15 años en la asociación y miren, quiero decir algo, aunque a mi hermano, para que vean que nosotros no logramos, en este año es el primer año que no vamos a tener una posada porque no tenemos dinero, porque nosotros no recibimos apoyo del gobierno. Nosotros trabajamos haciendo rifas para sostener la asociación. Apoyamos a compañeros que van, por ejemplo, a Guadalajara, yo misma les compro sus boletos, les compramos medicamentos. En lo que podemos, dentro de nuestra posibilidad económica, apoyamos, pero no les damos dinero, porque no es sano. Nosotros, nuestro objetivo es que la persona con discapacidad sea productiva, no darles el pescado, sino que se enseñen a pescar para que salgan adelante a futuro. Entonces, a mí me da vergüenza saber que alguien me está pidiendo limosna, porque digo, sí tenemos una limitación, pero podemos trabajar de acuerdo a nuestra capacidad. Yo agradezco a mi mamá que ella tuvo la iniciativa, que yo me pueda capacitar a Guadalajara. Yo estudié en la Escuela de la Niña Ciega de Guadalajara, y lo cual le agradezco que haya tenido el valor de haberme mandado. Y la verdad, yo me siento orgullosa de haberme preparado. Y estoy estudiando computación actualmente. Eso es todo. Gracias. Asociaciones es de no lucración, en primer lugar. No lucración porque son asociaciones de beneficiencia social. Y otra, no proselitismo religioso y no proselitismo político. La discapacidad no tiene credo, no tiene color, no tiene nivel social. La discapacidad nos llega a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, a ateos, a todos. A jóvenes, a viejos. A todos nos llegan. Y si nosotros nos vamos por una línea, entonces no tenemos una vocación de servicio. ¿Sí? Es por ahí el asunto. Y son reglas, discúlpenme, que no diga esa manera. Acá ustedes ya pudieron ver dónde y dónde está la situación. Bueno, sabemos que el orden, que el reglamento, la estructura, por fuerza, tiene reglas. Y las personas que participan de las reglas, se tienen que sujetar a eso. El trasfondo siempre es lo mismo. El dinero, el poder de este recurso. Si yo estoy dentro de las reglas, la primera del consejo dice, no tener beneficios personales a través del consejo. En ese momento, estas personas ya no pueden pertenecer al consejo. Entonces, ¿qué hago? Si quiero tener esos beneficios, bueno, pues voy a trabajar, o voy a hacer que trabajo a paro. Tenemos un reglamento que no queremos que sea letra muerta, como muchos de los que hay. Está en la oficina de la maestra Becky, todos y cada uno de los miembros de este consejo lo firmamos e hicimos una protesta de seguirlo. No nada más en las reuniones del consejo, sino en nuestra vida cotidiana. Porque nosotros no podemos decir qué hacemos y ser de otra forma. Eso es poco probable que algunas personas con pocos valores lo hagan. A mí me dio un gusto en este momento escuchar la participación de la compañera de DIVA. Porque dices, ¿cuántos años de esfuerzo? ¿Cuántos años de lucha? ¿Cuántas ganas de salir adelante para que con dos palabras haya gente insensata que quiera destrozar esto? ¿Sintieron el dolor? ¿El dolor de no tener una posada? ¿Por qué? Porque no hay recursos. Sería tan sencillo que esto no fuera así si la compañera, echar abajo las reglas del consejo y lucrara con un espacio en la plaza, tendrían una posada y muy buena. Pero no se trata de pensar en ocho días, se trata de pensar a largo plazo. Dignificar el ser una persona con discapacidad. Tener, decía, ¿cómo le agradezco a mi madre que me haya formado? ¿Por qué? Porque sabemos que para subirnos al tren de las oportunidades, que cada vez pasa más veloz y con más trabas, necesitamos estar unidos, formados y organizados. Si no, esto no es posible. Hace tantos años que existe esta lucha. Hace tantos años que hay vivales que se llenan de recursos a través de las personas con discapacidad. Este consejo, lo único que dice es, ya no más de eso. Y no a través de la lástima. Y no a través de la dádiva. Nosotros queremos que la persona con discapacidad viva con la gente, no que viva de la gente. Eso ya basta, eso ya basta, eso no funciona. No pasas de la mendicidad si tienes esa forma de pensar. Es la de, en un año nos vemos y todo el resto del año, esos ocho días comen muy bien y el resto del año a seguir viviendo. Y a seguir viviendo de la vida.